Ya comenzó, ya lanzamos hace unos días la fórmula gobernador Flavio Fama, Grillo Ávila, vicegobernador. Es una fórmula que tuvo muy buena aceptación, no solo en la capital, sino en el interior de la provincia, principalmente en el oeste catamarqueño. Y ahora seguimos sumando actores, se sumó el diputado Francisco Monti en una candidatura a la intendencia de la capital. Se están trabajando todos los consensos, nosotros lo que pretendemos, y siempre lo hicimos como sectores, es sentarnos en una mesa a todos los actores que quieran trabajar por un proyecto serio para Catamarca y a partir de ahí comenzar a discutir cuáles son los mejores candidatos para las distintas categorías. No va a haber imposiciones, no hay tampoco definido un esquema nacional, aún nosotros primero queremos armar la oferta catamarqueña, queremos que seamos los actores catamarqueños quienes definamos nuestras categorías y a partir de ahí hablaremos con los referentes nacionales. ¿Se le ofreció entonces al diputado nacional que ocupe o que vaya por la precandidatura a intendente de la capital? Sí, sí, hay un ofrecimiento y hay una intención de trabajar en ese sentido de su sector, por eso hoy está sumado acá en esta caminata que estamos haciendo por el centro, con la intención de conocer un poco la opinión de los vecinos, si bien venimos trabajando tanto como el diputado Ávila, como yo, en la Cámara de Diputados, la presión impositiva que tienen los comerciantes catamarqueños y que no vemos respuesta clara de este gobierno, por lo que podemos charlar, si bien era algo que ya veníamos estudiando, con los comerciantes nos están diciendo que los anuncios del gobierno son meramente anuncios para la prensa y no están teniendo una efectividad en cuanto a bajar la presión impositiva. Hay posibilidades, tenemos opciones de bajar la carga impositiva, nosotros votamos en contra de los acuerdos fiscales porque creíamos y consideramos que eso da un margen al gobierno para seguir aumentando los impuestos, no queremos que esto sea así y el desarrollo va a venir a partir de que nosotros bajemos esta carga impositiva, podamos permitirle a los comerciantes desarrollarse y eso va a generar más empleo.